El partido es muy peleado. Entiendo que es lo que esperaba. A medida que vaya pasando el partido, te ves más con la necesidad de entrar en liguilla. Entonces, quizás ahí nos han apretado un poquito al final ellos. ¿Ha entrado la pelota que parecía que no entrara, curiosamente? Sí. La verdad es que hemos tenido cuatro o cinco aciones muy claras de la parte y la que quizás no haya sido la más clara, pues ha entrado. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y lo importante es que el equipo creo que ha trabajado bien, ha hecho un trabajo importante y lo que realmente era necesario era ganar. Y bueno, se ha cumplido con el objetivo. Ahí casi casi secado el ataque de Leipzig en el día de hoy. Sí, la verdad es que hemos estado muy serios atrás, muy defensivamente. Lo habíamos trabajado durante la semana. Y ya te digo, la pena es que no hemos sido capaces de meter alguna de las ocasiones tan claras que hemos tenido. Yo creo que si hubiésemos metido alguna más, el partido se hubiese puesto de otra manera y hubiese sido más fácil. Entiendo que la victoria os da para seguir mirando a ese objetivo, bueno, el estar cerca de esos play-offs. Vosotros habéis hecho lo que ven, ¿no? Sí, hombre. Tendré que seguir en ese sentido. Lo que tenemos claro es que el objetivo nuestro era ganar y luego ya esperar un poquito los resultados. Y bueno, los resultados la verdad es que nos han favorecido y sigue dependiendo nosotros. Tenemos la necesidad de ganar el domingo que viene y bueno, vamos a intentar ganar y luego a ver lo que pasa. Pues sí, que se despide ya en el pechuario. Me imagino una sensación de satisfacción y de conjura, ¿no? Para ese próximo domingo del partido contra la arena. Sí, hombre. Yo creo que la gente es consciente de que el próximo domingo va a ser un partido más importante de la temporada. Y bueno, la verdad es que el resultado de hoy y un poquito el juego, ¿no? Porque llevábamos tres jornadas anteriores que no estábamos jugando bien, que no creábamos tampoco muchas ocasiones de gol. Y bueno, por lo menos este partido de hoy, pues el equipo ha tenido más claridad en ataque. Hemos dispuesto de siete o ocho ocasiones claras de gol y eso es importante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que es el problema que llevamos la temporada, ¿no? Que nos está costando meter goles. Y entonces cuando no metes goles, pues al final, pues te aprietan los equipos. O sea, ¿peas borrachar con el victorio? Bueno, eso es anecdótico, ¿no? Lo importante es que el equipo ha venido, ha trabajado, yo creo que hemos hecho un buen partido y se ha ganado, ¿no? Y eso es lo importante, llegar al último partido con vida y con esperanza, ¿no? De poder entrar a la Liguilla. ¿ ..."de poder entrar a la Liguilla.